Una pequeña localidad costera repentinamente recibe la invasión de cientos de aves. Sin que nadie sepa por qué, águilas y buitres comenzarán a ser hostiles contra los humanos. La pareja protagonista, junto a diversos invitados que se cruzarán en su camino, deberán escapar de tan inminente peligro. Nos encontramos frente a una de las películas cutres más conocidas en internet. La estética de videoaficionado, su nulo ritmo y sus legendarios efectos especiales convertirán a esta película en un referente del género. Un referente de todo lo que no hay que hacer al crear películas. Porque hoy, desde 2010, llega al canal random Birdemic. Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión os traemos un título que a más de uno os sonará, seguro que habéis visto algún trozo en internet de esta película, pero pocos de vosotros la habréis visto entera. No os preocupéis, que aquí estoy yo para sufrir por vosotros. ¿Un truño de Jaimito Ñungien? ¿What? Bueno, vamos con Birdemic. ¿Plumifero, Demia, Cangelo y Pavor? A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Oh, traducida por JM y Julifero, los míticos subtituladores de la caspa. Meh, al menos sacaremos algo bueno de aquí. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¿Sois libres de uniros? No me enrollo más. Dentro vídeo. Realmente la película poco tiene que ofrecer. Es excesivamente amateur y sus continuos fallos nos sacarán constantemente de la ficción. Fijaos por ejemplo en el audio de este corte. Esto pasará mucho durante la película. Se ve que solo tenían una cámara y usaban el audio de la propia cámara. Bueno, una falta de medios evidente. La película a grandes estrasgos va de que un chico y una chica se conocen y empiezan a salir. Fijaos en lo naturales que son las conversaciones que tienen. Y una hermosa también. Gracias. Bueno, bueno, fue agradable hablar con ti, pero me debía realmente salir. Él es comercial de placas solares y está obsesionado con que puede mejorarlas o algo así. La muchacha, por otro lado, es modelo. Aunque... ¿Se hace fotos sin luz? Da igual. Esto es serio. Durante más de media película no pasa absolutamente nada de interés. Conoceremos un poco de sus vidas, tendremos muchísimas escenas que no aportan nada, como verlos en diferentes citas, como conocen a los insulsos de sus amigos... Todo esto... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Te juro que no lo aguanto. ¡Me va a dar algo! Que por el poder de la casualidad, la mejor amiga de ella es la novia del mejor amigo de él. Nada forzado, ¿verdad? Por cierto, muy fan del folio ese pegado de fondo, ¿eh? Increíble. Bueno, como realmente no pasa... nada, pues vamos a comentar alguna escena digna de mención. Como esta, donde nuestro amigo está desayunando mientras ve el telediario. Mucho ojo a lo que vemos en pantalla. ¡Sí! ¡La marca de agua de las imágenes que han robado! ¡Bravo! ¡Bravo! Esa página existe de verdad, y se dedica a vender fotos y vídeos para este tipo de cosas, pero ellos no han pagado y han dejado la marca ahí. ¡Cutres! Otra, el pollo está ahí negociando para arreglar algo de la luz y se va a cenar con la chica. Ojo al pedazo de transición que se marcan. ¡Madre mía! Y ojo a esto. Con sombra, sin sombra, con sombra, sin sombra... ¡Qué mal todo! Bueno, que llegan diálogos infinitos. Venga, Yulifero, haz tu magia. Aunque no lo creáis, los subtítulos es lo mejor de la película. Bueno, que se van a bailar... ¡Ojo al croma! ¡Ojo al croma que se gastan los amigos! ¡La madre que me parió! ¡Para que luego os quejéis de los míos! Al día siguiente se van de paseo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué demonios es eso? Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Esta también es buena. Resulta que en la empresa hacen una venta de muchos millones de dólares... ¡Venga, figurantes! ¡Aplaudid! ¡Aplaudid más! ¡Más! Esta también me encanta. Van paseando por la playa, te quiero, tal y cual. Por detrás se les cuela a un señor recogiendo monedas. Pero quiero remarcar esto que vais a ver. ¡Oh, mira! ¡Un pájaro muerto! ¡Vamos a tocarlo! En fin, yo no entiendo nada. Y a lo tonto nos hemos plantado en el minuto 47. ¡Minuto 47 de película! Pero si habéis llegado hasta este punto, no os preocupéis porque la película os va a recompensar. Un día por la mañana, sin venir a cuento de nada... Comienza el ataque de los pájaros, que por algún motivo cuando chocan contra los edificios... ¡Explotan! Ojo con el ruido de aviones también, ¿eh? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Cuidado, que ahí está Picoche. Entonces los pajarracos rodean el hotel donde están nuestros amigos. Están asustados, no tienen escapatoria. Cuando el ataque cesa, salen huyendo a la habitación de los papanatas de los vecinos. Así que armados con perchas, salen a por la furgoneta. Pero antes de que puedan entrar, los rodean. ¡Cuidado! ¡Dadles con las perchas! Eh, ¿es cosa mía o la rubia se está riendo? Bueno, que logran escaparse y se van. ¡Madre del amor hermoso! El vecino por lo visto tenía una colección de armas brutal en la furgo, y se pone a tirotear a los pájaros. ¡Maravilloso! Total, que en una de estas se encuentran varios coches apartados. Solo queda viva una niñita, pobrecita. Y del maletero sacan a un niño, que debían llevarlo secuestrado. Otra explicación no hay. Se llevan a los niños, tiroteos, algún pajarillo que muere... Habéis reciclado el plano, ¿eh? ¡Ay! Esa es doble, ¿eh? Aunque yo soy muy fan de la gente que va circulando tan normal mientras ellos luchan por su vida. Pero vamos a ver que vuestros padres acaban de morir, ¿ya estáis pensando en zampar? ¡Tragaldabas! En fin, la supervivencia humana no rivaliza con un agradable día de picnic en el campo. Un señor de gratis se les acerca a dar la brasa, a contarnos que los pajarracos atacan a la gente por el cambio climático, o algo así. Me encantan los niños jugando felices de fondo, ¿eh? No debían querer mucho a sus padres. ¿La gente que estaba en la playa sabrá que han salido en esta cosa? Total, que las chicas se apartan para poner un pimporra cuando de repente... Es la hora de morir... un poco. ¡Hala! ¡Muerta! Así que nuestros amigos tienen que huir a la desesperada. ¡Madre mía! ¡Es que es espantoso todo! Pero en la huida se encuentran con un autobús lleno de gente siendo atacados. Y como buenos héroes que son, van para allá. ¡Vamos! ¡Confíamos en vosotros! Primero se mueren y luego salta la sangre, ¿eh? Increíble. También soy muy fan de que los pájaros mueran y no fallen ni una bala, ni un cristal roto, ni una abolladura, ni un herido, ni nada. La puntería que tienen es increíble. ¡Hala! ¡Rescataos! Los pellizcabombillas estos salen muy a su pesar del bus. Y entonces pasa lo siguiente. Eh... ¿Tiran ácido los pájaros? Bueno, que les picotean un rato y... ¡Hala! ¡Todos muertos! Hoy no es tu día de suerte. Y de nuevo a nuestros amigos les toca huir. Esta es buena también. Paran en una gasolinera. Y ojo al dependiente. Es que no sé qué es peor. Si el eje, el hombre leyendo sin ganas, la luz... Madre mía, es que está todo mal. ¡Todo! ¡Cuidado! Como la gasolina escasea, pues este del sombrero los quiere atracar. Como no quieren problemas, pues se la dan. Típico bidón que llevas en el maletero. Entonces el tío, por algún motivo que solo él sabe, en vez de ir a su coche se va a dirección al campo. Y ¡zas! De un corte limpio a la M. ¡Qué conocimiento de anatomía que tiene el pajarraco, eh! Lo mejor de todo es que tras esto... ¡Se dejan la gasolina ahí! ¡A 25 dólares el litro! ¡Y se la dejan! Total, si nos sobra. Tengo que reconocer que llegado a este punto no aguantaba más y la puse al por cuatro. Pero bueno, se entiende lo mismo. En resumen, se meten en un bosque y un Notas que vive ahí les da la vara con el ecologismo, la naturaleza o yo qué sé. ¡Dadme un Oscar! Pero como los humanos son muy malos, acaban prendiendo fuego al bosque. ¡Oh, qué anal ojía! Cuidado con el fuego, eh. Esto también es épico. Pasado otro rato, casualmente, se encuentran con sus amigos muertos. Así, por la carretera. ¿En serio? Como Estados Unidos es tan pequeño, debe ser que habían tomado el mismo camino que ellos. Impresionante. Y ya, en el mejor clímax de la historia, los vemos pescar, cocinar... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Los asquerosos de los niños ahora no quieren comer. ¡No! ¡Es una happy mio! Y de repente, los pájaros atacan de nuevo. Atacan otra vez. Más tiros. Si es que son los mismos muñecos reciclados una y otra vez. Así no se puede. Menos mal que este no ha explotado, eh. Y entonces, sin venir a cuento de nada, de nada, los pájaros se van. Y oye, porque así es la vida, se van a la gran puñeta y dejan de atacar a la gente. Porque es su cultura y hay que respetarla. En fin, y con este plano infinito de fondo, que dura más de tres minutos, quiero dar las gracias a JM y Yulífero porque han conseguido que este mojón al menos tenga algo bueno. Y ya está. Fin. ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.